El gobierno suspendió temporalmente la entrega de certificados Quisqueya Aprende Contigo, luego del reportaje de NCDN que demuestra que en una graduación de alfabetizados había personas que no tenían que ver nada con este programa. Al respecto, el Partido Revolucionario Moderno asegura que son falsas estas graduaciones y que no son más que propaganda engañosa. Además, dicen que el gobierno utiliza los recursos del 4% a favor de la reelección. Giovanna Núñez está en directo con nosotros, nos tiene detalles. Adelante, Giovanna, buenas noches. Gracias, buenas noches. El Partido Revolucionario Moderno resaltó que el acto realizado el pasado sábado en donde serían certificados un grupo de personas a través del programa Quisqueya Aprende Contigo, forma parte de la propaganda engañosa del gobierno. El gobierno, a través de distintos funcionarios, ha dado explicaciones y ha pretendido hacer justificaciones contradictorias una con otra. De la noche de ayer al día de hoy, ha habido más de cinco declaraciones contradictorias. El único caso en que la clave china, lo que es la simulación de la toga, se le entrega a todo el que entra al recinto de la graduación. El PRM dijo además que llevará ante la Junta Central Electoral como evidencia el reportaje realizado por la periodista de NCDN, Chaíra Castillo, como prueba de que el partido oficialista utiliza este tipo de programas para fines politiqueros. El Partido Revolucionario Moderno, nuestros partidos aliados, hacemos reserva de derechos de proceder jurídicamente en las condiciones que consideremos frente a esta afrenta. En tanto que este lunes el gobierno anunció la paralización de la entrega de certificados a través de este programa para evitar que el mismo se vea afectado por el clima político electoral. Entendemos que en el referido acto pudieron darse errores humanos y que deben ser aclarados. Gustavo Montalvo, quien además es presidente de la Junta Nacional de Alfabetización, lamentó este incidente y dijo que se investiga para establecer las sanciones correspondientes. Esto es la información por el momento. Ahora regreso al estudio. Muchísimas gracias, Giovanna, por tu reporte.